Ha sido realmente preocupante porque como Defensoría del Pueblo hemos podido identificar primero que había un grado de violencia muy fuerte al momento de iniciar el enfrentamiento que han iniciado los chicos. La Defensoría del Pueblo comprobó la agresividad con la que actuaron jóvenes al intentar romper la barrera de seguridad para ingresar a Plaza Murillo la noche del pasado jueves, así como la gasificación y el uso de dinamita por parte de los mineros que se encontraban cerca de ese lugar, lo que provocó no solo temor, sino también que afectó la integridad física de algunas personas. Que dentro de ese grupo habían muchos muchachos que estaban con signos de alcohol muy evidentes, en otros había muchos menores, nosotros hemos llegado a identificar por lo menos unos dos o tres menores que alcanzarían incluso hasta 13 años de edad, o sea que son muy chicos, nosotros no sabemos qué hacen en ese tipo de movilizaciones y con actitudes muy agresivas. La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, lamentó también que producto de la confusión que se generó, algunas madres que se encontraban por el lugar al intentar huir extraviaron a sus hijos. Asimismo, realizó una observación y señaló que dentro de las manifestaciones se tenían a jóvenes con aliento alcohólico y que se permitió la participación en la movilización de niñas y niños y adolescentes de 13 años. Lo otro que hemos podido evidenciar es que la policía a momento de hacer el despeje no ha medido que los chicos se han lanzado hacia el Prado Paseño donde se estaba celebrando esta fiesta de Halloween. Había muchas niñas, muchos niños. Nosotros hemos tratado de ingresar para poder rescatar a los niños perdidos porque había bastantes reportes que estaban saliendo en esa línea y también para poder evacuar a muchas personas que estaban ya sufriendo el tema de gas. La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a deponer actitudes violentas para dar paso a espacios que permitan pacificar el país y recordó a la policía su accionar el mismo que debe ser según la ley orgánica y las normativas disciplinarias. Nosotros hemos pedido ya en cuatro oportunidades pacificación, que la movilización no sea violenta, que el ejercicio de derechos no irrumpe el derecho de terceras personas, pero esto no tiene cabida en voluntades que no quieren escuchar. Lastimosamente cualquier llamado que se realiza no es atendido, no es escuchado. Hemos visto que han hecho llamados desde la Iglesia Católica sin ningún resultado.